¿Qué tal? Hoy les voy a platicar un poco sobre la diferencia entre las chimeneas de etanol y las chimeneas de gas. Vámonos a lo básico. ¿Qué es cada cosa? En el biotanol estamos quemando un tipo de alcohol que viene de la caña, que es un combustible renovable y es una combustión limpia. Del otro lado, estamos quemando un combustible mineral, que de cierta manera expide gases tóxicos. Si hablamos sobre el tema de calentamiento, una chimenea de etanol en interior la vamos a poder aprovechar más porque se van a quedar todos los gases de combustión y todo este calor que está generando la chimenea con nosotros. En cambio, en una de gas, en interior, vamos a querer tener un tiro para que salgan todos estos gases. Si hablamos del costo de cada una, el costo de instalar una chimenea de etanol es mucho más bajo en una inversión inicial. Si estamos hablando de un quemador de un metro, por ejemplo en etanol, el precio será de $8,000 pesos el equipo. Si estamos hablando de uno de gas, arrancan sobre los $25,000 pesos para arriba. De primera instancia, la inversión inicial en una chimenea de etanol es más baja, pero la hora a fuego nos va a costar entre dos y tres veces más que la hora a fuego de gas. Entonces, si estamos hablando de un restaurante o de un local comercial donde la quieren tener prendida mucho tiempo, yo siempre les voy a recomendar una chimenea de gas. Para cerrar, si realmente no te molesta ponerle el combustible, pararte a prenderla y la vas a usar poco, realmente yo te recomendaría una chimenea de etanol. Gracias. 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 Gracias.